Estimado estudiante, bienvenido a la primera unidad denominada ahorro e inversión. Se estudiarán las operaciones bancarias pasivas correspondientes al ahorro e inversión, que se pueden hacer a través de las entidades financieras en Colombia. Al desarrollar la temática propuesta sobre cómo manejar el ahorro y la inversión, se fortalece el aprendizaje sobre los derechos y deberes del consumidor financiero para buscar la mejor manera de ahorrar y, posteriormente, invertir para lograr los propósitos que se tienen financieramente. En el primer espacio de aprendizaje, se estudiará cómo las entidades financieras captan dinero del público a través de las cuentas de ahorro y cuentas corrientes. Asimismo, estudiarán las características, beneficios y requisitos de apertura. En el segundo espacio de aprendizaje, se estudiará cómo se pueden invertir los ahorros en certificados de depósito a término y en fondos de inversión para que generen beneficios y rentabilidad. Por ello, es necesario conocer las características, beneficios y posibles riesgos que estos generan. Estas competencias le permiten al administrador financiero generar educación financiera a todas las personas que los rodean, con el propósito de tomar mejores decisiones en el presente, las cuales van a impactar su futuro próximo y, por supuesto, mejorar su calidad de vida. ¡Éxitos!